Todo parece indicar que hoy miércoles vamos a vivir una nueva jornada de transición en los mercados a la espera de lo que haga mañana el Banco Central Europeo. De momento hemos abierto prácticamente planos. Hoy en CNBC los expertos de Capital Street dicen que los mercados siguen moviéndose en torno a los máximos recientes pero sin nadie dispuesto a apostar fuerte antes de conocer el resultado de la reunión de política monetaria y también del informe de empleo que se publicará el viernes en Estados Unidos. A lo largo de la jornada se van a publicar diferentes referencias en el día de hoy como los PMI Servicios en España y hemos conocido esta referencia y además recuerden tenemos reunión del G7 que se celebrará finalmente en Bruselas y que tendrá a la crisis de Ucrania como protagonista fundamental. Esta reunión estaba previsto que se celebrara previamente en Rusia. Por lo demás respecto a la reunión de mañana del Banco Central Europeo ¿Qué es lo que esperan los expertos? Les venimos comentando a lo largo de estos días las diferentes previsiones y hoy recogemos las del Link Securities que advierte de que los inversores no están seguros al 100% de que el BCE no les vaya a decepcionar otra vez. Se espera la actuación en diferentes frentes. Por un lado se da por hecho una rebaja en los tipos de interés hasta niveles del 0% y también tipo de depósito negativo. Además se habla de una nueva LTRO. En cuanto a ese programa de compra de activos al estilo de la Reserva Federal parece descartado que se vaya a anunciar nada en este encuentro.